¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen apareciendo, como todos los días, muchas noticias interesantes con respecto a los resultados de las vacunas, a nuevos tratamientos y a las precauciones que se deben tener con los tratamientos que se están probando en estas fechas. Vamos a comenzar por orden. Acaba de ser publicado otro trabajito más. Fíjese que a cada rato tenemos que repetir esa frase. Acaba de ser publicado. Estamos tratando de mantenernos al día, todos los días, en la lucha contra COVID-19 de las fuentes originales. Acaba de ser publicado en una revista de las de mayor prestigio en el mundo de la ciencia, un trabajito sobre los resultados que han tenido las vacunas de nueva tecnología, en particular las vacunas que utilizan ARN mensajero. Acuérdense que hemos hablado de esto. El ARN mensajero es una molécula químicamente muy parecida al ADN. Es de la misma familia que el ADN. Nuestro cuerpo fabrica ARN mensajero en cantidades bestiales todos los días. Ese ARN mensajero normalmente lleva fotocopias tomadas del ADN de la información necesaria para construir proteínas. Y lo que hacen virus como SARS-CoV-2 es inyectar su propio ARN mensajero, que se ve igualito al ARN mensajero que produce nuestro núcleo. La maquinaria molecular que se dedica a fabricar proteínas recibe a ese ARN mensajero, no tiene forma de saber de dónde viene ese material, lo procesa y comienza a fabricar copias del virus. Bueno, usted utiliza las mismas armas del virus en el caso de la vacuna de ARN mensajero. Inyecta un ARN mensajero que le dice a una célula cómo fabricar proteína de pico para llamar la atención del sistema inmune y que aprenda a destruir cosas que tengan proteína de pico. Las vacunas que utilizan esta tecnología son las de Moderna y la de Pfizer. Estas vacunas ya pasaron por las pruebas de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, lo discutimos en su momento y, bueno, ya se empiezan a aplicar a gran escala y ahora hay que ver cómo va la inmunidad, ¿no? Queremos saber si la inmunidad va a durar dos días, dos meses, dos años, dos décadas. Puede ser cualquier cosa. Ahora le platicaré un poco de cómo se puede empezar a estimar esto. Pero bueno, el asunto es que usted sabe, se lo hemos comentado aquí, que para estas vacunas es necesario aplicar dos inyecciones separadas aproximadamente por 20 días, varía un poco de una vacuna a otra. Y los mismos fabricantes están cambiando sus recomendaciones al respecto según va cambiando su perspectiva con respecto a su propia vacuna. No ha habido tiempo de hacer pruebas a gran escala para poder decidir cuál es el mejor intervalo de tiempo para poner la segunda vacuna después de la primera. Pero bueno, lo que importa es que ahorita, utilizando la separación estándar propuesta por los fabricantes de estas vacunas, apenas ha habido tiempo para que algunas de las primeras personas vacunadas junten ya ocho semanas o más de haber recibido la segunda vacuna. Acuérdense de lo que hemos platicado en otras ocasiones. La vacuna no surte su efecto total, cuando menos esa es la estimación de los fabricantes, sino hasta dos semanas después de la segunda inyección. ¿Cómo pueden saberlo? Mire, no tenemos todavía suficiente conocimiento como para decirlo en detalle y con absoluta seguridad, pero ciertamente uno de los factores más importantes en el funcionamiento de una vacuna es que produzca, estimule al cuerpo a fabricar anticuerpos que a la hora de llevarlos a un frasquito bloqueen a SARS-CoV-2. No solamente que se le peguen a SARS-CoV-2, sino que al hacerlo lo bloqueen. No todos los anticuerpos son neutralizantes. Entonces hay que medir cuántos anticuerpos. Si usted empieza a detectar grandes cantidades de anticuerpos neutralizantes, usted dice que la vacuna ya está funcionando. Debajo de la mesa tiene los dedos cruzados porque creemos con toda la evidencia que tenemos en las manos, una evidencia de estudiar vacunas desde hace más de un siglo, que cuando aparece en grandes cantidades de anticuerpos neutralizantes es que el cuerpo ya queda protegido. Hay muy buenos motivos para creerlo, pero todavía no entendemos todos los posibles detalles de una infección bacteriana o viral y por lo tanto hay que irse con cuidado a la hora de hacer aseveraciones muy fuertes. Entonces todo parece indicar que dos semanas después de la segunda inyección usted queda protegido razonablemente bien contra la enfermedad. ¿En qué porcentaje funciona la vacuna? Pues toma usted un grupo grande de personas a las que les puso las dos inyecciones y dos o más semanas después de la segunda inyección toma sangre y ve cuál es la cantidad de anticuerpos que hay en la sangre. Si esta cantidad es suficientemente elevada, usted puede decir con razonable confianza que la vacuna está protegiendo a esas personas. Si de 100 personas 96 están protegidas, pues dice usted que la vacuna tiene un 96% de efectividad. Claro que estos datos no los dan nada más con 100 personas, sino con miles de ellas. Bueno, ¿a dónde? Sí, bueno, todo este rollo ya lo soltamos antes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, un grupo de investigadores se puso a estudiar la respuesta de anticuerpos y la respuesta de las células B de memoria en un grupo de 20 voluntarios que recibieron ya sea la vacuna de Moderna o la vacuna de Pfizer. Estos voluntarios tenían más de seis o siete semanas, como mínimo ocho semanas, de haber recibido la segunda inyección. A ver, ¿se va a medir la presencia de anticuerpos y la actividad de células B de memoria? Vámonos al detalle. Anticuerpos, los anticuerpos, ya hemos platicado mucho de ellos, no los vamos a volver a explicar. Son proteínas diseñadas para pegarse a otras proteínas muy específicas. Por ejemplo, la proteína de pico. Si usted encuentra en una persona a la que le aplicó vacuna niveles elevados de unas proteínas que se llaman inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, eso significa que esa persona está fabricando grandes cantidades de anticuerpos. Ahora, usted toma la sangre de esa persona, bueno, el suero, le quita los glóbulos rojos y otras cosillas que estorben allí, se queda nada más con el líquido en el que flotan los glóbulos rojos y que está, entre otras cosas, lleno de anticuerpos y lo prueba contra partículas de SARS-CoV-2. Si ve que esas partículas quedan rodeadas y bloqueadas, entonces dice usted que esos anticuerpos son neutralizantes. Primero, que son específicos para SARS-CoV-2 y segundo, que son neutralizantes. Esto lo hace probando con el virus, pues. Hay varias maneras de hacerlo. Usted puede medir la actividad del virus después de haber pasado por el tratamiento con plasma. Si se lo inyecta a animales susceptibles y los animales no se enferman, es porque los virus quedaron neutralizados. Hay varios mecanismos. Para no meternos con muchos detalles, se encontró que en la mayoría de los casos, los anticuerpos que tenían estas personas que recibieron las vacunas de Moderna o de Pfizer podían bloquear a la mayoría de las variantes conocidas de SARS-CoV-2. Es decir, que ocho semanas después de las inyecciones, el cuerpo de la mayoría de estas personas estaba lleno de anticuerpos que podían bloquear al SARS-CoV-2 nativo y a la mayoría de las variantes que han aparecido en estas semanas. Bueno, en estos meses. Otra cosa que se mide es la actividad de las células de memoria. Acuérdese que los glóbulos blancos, que el término glóbulo blanco es genérico, es muy amplio. Y se refiere a a estas cosas que usted puede ver al microscopio. Si tiene usted un microscopio casero y sabe qué sustancias utilizar, pone usted una gotita de sangre, le pone usted ciertas sustancias para teñir lo que hay en esa sangre y verá que además de los glóbulos rojos que no necesitan tinción alguna, hay unas células que parecen medio fantasmales y muchas veces lo único que logra teñir usted de ella son los núcleos. Esos son los glóbulos blancos descubiertos por Elías Mechnikov. Bueno, cuya funcionalidad fue descubierta por Elías Mechnikov. Sabemos ahora que hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos y entre ellos están las células B. Estas células las encuentra usted, por ejemplo, en los huesos largos, en el interior de los huesos largos. Existen varios tipos de células B. Hay unas en particular que son especialmente interesantes para nosotros, que son las células B de memoria. Esas células conocen la receta necesaria para fabricar anticuerpos contra COVID-19 o contra cualquier otra cosa que se haya metido en nuestros cuerpos. Estas células B normalmente se quedan viviendo en el interior de los huesos por donde pasa mucha sangre. Los huesos no son estructuras muertas, no sirven nada más para sostener el peso de nuestro cuerpo. Los huesos, lo hemos comentado en otras ocasiones, sirven como depósitos de minerales, de sustancias químicas difíciles de encontrar, por ejemplo, el fósforo o difíciles de trabajar como el calcio. Continuamente nuestro cuerpo está construyendo y también destruyendo huesos según necesita fósforo, calcio y otras sustancias. Hay un juego permanente entre los osteoblastos que están construyendo hueso activamente y los osteoclastos que lo están destruyendo. Los huesos tienen un papel crucial activo en el equilibrio químico de nuestro cuerpo. Y además, en el interior de los huesos existe la famosa médula ósea en donde, entre otras cosas, se construyen muchas de las células que encuentra usted en la sangre. La médula de los huesos forma parte del sistema hematopoyético, es decir, el sistema constructor de la sangre. Allí residen las células B de memoria. Cuando se mete, muchos años después de que usted fue vacunado contra difteria, se mete una bacteria de la difteria, puede suceder que el sistema inmune de su cuerpo cuente con células B que se acuerdan del saborcito de las células de la difteria y poco tiempo después de que se metió la bacteria, antes de que pueda hacer cualquier daño, esas células B detectaron el cómo hacerlo. Otro día se lo platico porque no conocemos todos los mecanismos, pero ya más o menos empezamos a hallar por dónde va el rollo. La cosa es que las células B que se acuerdan del sabor de la difteria se empiezan a reproducir y a producir grandes cantidades de anticuerpos contra la difteria y se acabó la difteria. Si usted llega a formar células B contra SARS-CoV-2, eso significa que la inmunidad puede durar meses o años. ¿Cuántos años? Pues vaya usted a saber. No entendemos bien a bien por qué algunas vacunas parecen durar toda la vida y hay otras vacunas que necesitan refuerzos. Por ejemplo, la vacuna contra el tétanos más o menos cada 10 años. Y no es muy claro si se necesita o no y si todo mundo la necesita. Es todo un misterio el caso de por qué las células de memoria a veces parecen vivir mucho y a veces no tanto. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que hay evidencia que sugiere que en estas personas que recibieron la vacuna existen células de memoria. Lo que no se puede decidir todavía es si estas células de memoria se encuentran en la cantidad suficiente para mantener por mucho tiempo la inmunidad contra SARS-CoV-2. Pero sí hay células de memoria. De hecho, la cantidad de células de memoria que usted encuentra en las personas que recibieron la vacuna es aproximadamente la misma que las que encuentra usted en personas que se recuperaron de la enfermedad. Entonces, la vacuna está cumpliendo hasta donde podemos. Estas vacunas hasta donde podemos decirlo están cumpliendo con su cometido. Las personas que reciben la vacuna están generando anticuerpos ocho semanas después, están generando anticuerpos efectivos contra SARS-CoV-2 y contra muchas variedades y además tienen células de memoria. Su cuerpo se está comportando como si se hubiera recuperado de la infección. Tiene la inmunidad que tendría una persona que se está recuperando de la infección. Sabemos que mientras esos anticuerpos, sabemos con razonable certidumbre que mientras esos anticuerpos estén allí no se puede uno reinfectar por SARS-CoV-2. Parece que las reinfecciones tienen que ver o con la entrada de alguna variante muy diferente a la que infectó por primera vez a una persona y que esta persona no tuvo la fortuna de que su sistema aprendiera a fabricar anticuerpos más genéricos. Hay personas que sí, personas que no, no entendemos bien por qué. O puede significar que la persona se enfermó por primera vez, no formó suficientes células de memoria y al cuerpo literalmente se le olvidó cómo defenderse contra SARS-CoV-2. Bueno, en resumen, este artículo lo que dice es que las dos vacunas de ARN mensajero que ya se encuentran en uso a gran escala tienen funcionalidad completamente positiva, es decir, protegen protegen y la producción parece que es duradera. Esas son buenas noticias. Ahora, hay algunos comentarios con respecto a la protección a largo plazo de las vacunas que conviene considerar y aprovecho de una vez para platicarle algo de la vacuna rusa. el día de ayer ofrecimos en las redes sociales una liga a un video con una entrevista al director del Instituto Gamaleya, el instituto que desarrolló la vacuna Sputnik V. Esa vacuna es muy interesante porque utiliza un fenómeno que hemos mencionado recientemente que involucra dar dos vacunas contra la misma enfermedad. Si usted vacuna una, tiene usted dos vacunas diferentes contra una enfermedad, le pone una persona una vacuna y luego la otra, en muchas ocasiones la resistencia que desarrolla la persona contra la enfermedad es mayor. No se sabe si eso va a pasar contra COVID-19, es decir, que no vaya a ponerse la vacuna. Digo, ahorita no hay vacunas suficientes para andar jugando a estas tonterías, pero si más adelante existiera la vacuna, mientras no tengamos datos específicos no vaya a ponerse la vacuna por inventarme algo de Moderna y luego la de Pfizer. Pero bueno, lo que hicieron en el Instituto Gamaleya fue tomar dos virus muy parecidos, dos adenovirus que son virus que atacan con facilidad a toda clase de homíninos, es decir, a simios de todo tipo y a seres humanos. No me confunda los homíninos con los homínidos, es otro rollo, otro día se lo platicé. La cosa es que estos virus no producen más que catarritos, son virus que tenemos conocidos desde hace muchísimo tiempo y le sabemos muy bien a su genoma. Entonces, agarra el virus, le quita a usted la parte, la información genética que permite que el virus infecte una célula y la reviente. Deja usted todo lo demás que necesite el virus para poder entrar a nuestras células e iniciar el proceso de infección, solo que el proceso no continúa con la destrucción de la célula. Reemplaza usted el material que quitó con material que entrena a la célula para fabricar proteína de pico. Lo que se consigue, como en el caso de las vacunas de ARN, es que algunas células de nuestro cuerpo empiecen a producir proteína de pico y eso llame la atención del sistema inmune y se produzcan anticuerpos. Bueno, esta vacuna está también bajo observación porque por los primeros resultados publicados en una revista de gran prestigio, ya dimos los datos en su momento, la Lanceta de Lancet, de las revistas que tienen más tradición en el mundo de la medicina, ya tiene más de 100 años de existir y es una revista de altísimo prestigio. Bueno, los resultados publicados en The Lancet indican que la vacuna Sputnik V es especialmente efectiva y parece que en parte se debe a este fenómeno que involucra dos inyecciones, solo que las dos inyecciones son diferentes. Son dos virus muy parecidos pero no idénticos que llevan el mismo contenido genético. No estoy seguro si la vez que hablamos inicialmente de la vacuna Sputnik V se lo dije correctamente y ya sabe que la ciencia se hace corrigiendo errores entonces no vaya a ser que se lo haya dicho mal se lo aclaro. Esta vacuna consta de dos virus muy parecidos pero no idénticos dos adenovirus muy parecidos pero distinguibles que llevan la misma información genética que sirve para fabricar proteína de pico. Esto le da especial fuerza a la vacuna. cuando hay dos retos diferentes en muchas ocasiones no siempre el sistema inmune se crece y se hace más ágil para defenderse de la infección. Ahora esta vacuna probablemente podría modificarse para que el primer virus tenga información genética para fabricar ciertas versiones de la proteína de pico y el segundo virus la segunda inyección lleve información genética para fabricar otras variantes de la proteína de pico eso debería generar células de memoria que saben producir anticuerpos contra muchas variantes de la proteína de pico pero eso todavía es una especulación bueno esta vacuna está bajo observación por esto si usted y lo menciona el director del instituto Gamaleya en la entrevista si usted toma una persona a la que le puse una vacuna hace cinco años por decir algo y le pone una vacuna de refuerzo inmediatamente la pone usted en observación si la persona reacciona a la inyección de refuerzo produciendo muchos anticuerpos y con algunos si presenta algunas algunos síntomas un poquito de dolor un poquito de fiebre etcétera eso significa que las células de memoria existentes en el cuerpo de esa persona al sentir el sabor de la proteína de pico inmediatamente reaccionaron y empezaron a producir muchos anticuerpos si al día al día siguiente de haber inyectado usted una vacuna de refuerzo a una persona que se vacunó hace diez años detecta usted un aumento espectacular en el número de anticuerpos eso significa que la vacuna no era necesaria casi con seguridad que las células B estaban activas y se pusieron a fabricar anticuerpo cuando creyeron que el cuerpo estaba bajo ataque si usted después de diez años le pone un refuerzo de vacuna a una persona y los anticuerpos tardan en aparecer significa que la primera vacuna ya había perdido efectividad esa es una forma directa de medir la efectividad de una vacuna sin tener que meterse adentro del cuerpo de una persona para buscar células B todavía no estamos no ha pasado tiempo suficiente para saber si se van a necesitar este tipo de inyecciones de refuerzo con estas vacunas en caso de que la respuesta sea así si se van a necesitar con todas las vacunas o solo con algunas pero en cualquier caso estas noticias son buenas resulta que las vacunas de ARN mensajero ocho semanas después siguen protegiendo a las personas que la recibieron como si las acabaran de recibir la reacción del cuerpo es la misma que la de una persona que logró destruir al virus por medios propios si esta respuesta se sostiene en doce semanas en quince en veinte en cincuenta semanas pues entonces llegamos de gana y es probable que ese sea el caso cuando menos parcialmente a lo mejor la respuesta inmune se hace menos activa al cabo de doce meses pero mientras sea suficiente para proteger una persona ya tendríamos una vacuna que dura un año y si tenemos vacunas que duran dos años o tres acuérdese que ya mucha gente está acostumbrada a ponerse la vacuna estacional de la gripe cada año podríamos convertir a esta pandemia en poco a poco en una molestia menor si estas vacunas siguen funcionando como van hasta ahora ahora por otro lado un comentario breve acaba de ser publicado un trabajo en otra revista de muy alto prestigio sobre el caso de una persona que entró con síntomas graves de COVID-19 esta persona tenía un sistema inmune deprimido como consecuencia de un caso de cáncer cuando usted tiene cáncer normalmente le dan entre otras cosas medicamentos que pueden afectar el comportamiento del sistema inmune en este caso particular esta persona que tenía ya el problema de cáncer muy avanzado recibe un tratamiento especialmente intenso con la intención de sacarlo adelante y desgraciadamente este tratamiento no funcionó el tratamiento involucraba darle remdesivir y darle también paquetes de anticuerpos de los que hemos hablado en otras ocasiones lo que se encontró fue algo inquietante primero se le dio remdesivir y se estudió las características de los virus que había en su sangre se redujo la producción de virus pero los virus seguían siendo los mismos cuando le dieron plasma de una persona convalesciente rica en anticuerpos que había fabricado esa persona convalesciente desaparecieron ciertas variantes del virus pero aparecieron nuevas variantes parece ser que la terapia con anticuerpos en ciertas circunstancias puede favorecer indirectamente la aparición de mutaciones en personas que estén inmunodeprimidas estas personas no pueden pelear contra el virus por muchas muestras que le dé usted del virus el cuerpo de estas personas no puede fabricar anticuerpos entonces ¿qué pasa si continuamente están apareciendo variantes del virus? en una persona sana muchas veces estas variantes son destruidas rápidamente por nuestro cuerpo acuérdese que en muchas personas el virus desaparece prácticamente por completo al cabo de 10 o 12 días casi se vuelve indetectable en la mayoría de los casos bueno esto va para muchas variantes están apareciendo mutaciones y el cuerpo ágilmente desarrolla anticuerpos contra esas variantes pero si está usted inmunodeprimido su cuerpo no está generando esos anticuerpos si usted da anticuerpos que destruyen a las variedades clásicas anticuerpos que fueron fabricados por otra persona y llegan a aparecer variantes nuevas en su cuerpo esas variantes van a poder escapar a la atención de los anticuerpos y como el cuerpo de estas personas está indefenso porque están inmunodeprimidas estos virus pueden reproducirse muchas veces en muchas células diferentes antes que el paciente muera si el paciente logra contagiar a otras personas tiene usted el origen de una nueva variedad del virus esta es una posible explicación para este resultado y esto sirve para modular para controlar el tratamiento contra COVID-19 poco a poco comienza a quedar en claro a quién se le debe dar qué para protegerlo entonces ahí tiene usted dos noticias frescas de la frontera de la lucha contra COVID-19 dos noticias que aumentan nuestro conocimiento sobre esta enfermedad una de ellas especialmente buena que nos dice con detalles en la mano que las vacunas que se están empezando a aplicar a gran escala en la población si sirven así que cuando le toque usted el turno por favor póngase la vacuna y también por favor hágale caso a las autoridades de salud use la mascarilla úsela correctamente manipular una mascarilla contaminada puede ser una fuente muy efectiva de contagio tenga cuidado cuando se pone cuando se quita la mascarilla hágale caso a las autoridades de salud y la recomendación de siempre tenga calma vamos ganando lo que necesitamos es un poco de paciencia y disciplina cuídese por favor y cuide a su familia gracias por su atención siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gracias gracias